Bienvenidos a Muevete, el programa del cooperativismo. Casa. Apartamento. Si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Tu solución hipotecaria. Venga con De Tu Lado Siempre. Presentado por QNAM Mutual Group. Propósito común, compromiso total. Recientemente hemos estado escuchando en las noticias intervenciones de parte del Departamento de Hacienda con relación al Ibu específicamente. Vamos a hablar hoy un poco de algunas exenciones en los servicios profesionales, que todavía existe mucha duda, porque es algo nuevo, es innovador en el sentido de que a partir del primero de octubre, los servicios profesionales comienzan a cobrar Ibu siempre y cuando sea de negocio a negocio, que sería la parte nueva. Recuerden que la ley 72, que es la que implanta el Ibu y el Iba posteriormente, trae consigo el hecho de que servicios profesionales que se rindan, la ley lo llama servicios designados específicamente, que rindan profesionales, estarían cobrando Ibu entre negocio, cosa que antes no existía. Fíjense que la ley 159, que se emite el 30 de septiembre del 2015, trae unas exenciones particulares a esos servicios que van a ser tributables y en varias facetas. Uno sería de parte de la persona que cobra el servicio y otro de las entidades que estarían sujetas al pago de ese servicio. Fíjense que en términos de la exención, tendríamos el hecho de que la persona que da el servicio, si esa persona es un comerciante cuyo volumen de ingreso es de 50 mil o menos, no le cobraría el Ibu en el servicio a ese negocio. Ahora bien, ¿cómo usted se asegura de que eso sea así? Recuerde que ese comerciante que le está dando el servicio designado, tiene que tener registro de comerciante y usted se tiene que asegurar que ese registro de comerciante sea de color rojo. Cuando el comerciante actualizó su registro de comerciante, Hacienda le emite uno nuevo en el caso de que es de no retención es rojo y de retención es verde. Así que si el comerciante que le da el servicio a usted es un comerciante que le menciona que es de volumen de negocio de 50 mil o menos y le presenta registro de comerciante de color rojo, pues usted estaría, ¿verdad?, en ese sentido, ese comerciante estaría exento de cobrarle Ibu a usted. Por otro lado, existen otras exenciones también. Fíjense que las cooperativas de vivienda están exentas, también están exentas las organizaciones sindicales, obreros sindicales, también están exentas las asociaciones de condóminos y algunas otras exenciones que la ley 159 también establece. Punto importante con respecto a las cooperativas de ahorro y crédito. Fíjense que inicialmente la ley 159 trae la exención a aquellas entidades públicas o privadas que en su ley orgánica establece que son completamente exentos de toda contribución y otros impuestos. Y fíjense que existía la duda si las cooperativas de ahorro y crédito iban a pagar el Ibu sobre los servicios profesionales designados. Recientemente, Hacienda emitió un borrador de reglamento para explicar específicamente algunos detalles de esas exenciones. Y en la parte de lo de las cooperativas de ahorro y crédito o entidades que en su ley orgánica existe la exención, establecen que la entidad sería exenta siempre y cuando la ley orgánica, o sea, la ley que las crea, la ley establecida por la Asamblea Legislativa establece específicamente que serían exentos. En el caso de las cooperativas, por ejemplo, la ley que crea el Banco Cooperativo es una ley que sale de la Asamblea Legislativa y establece específicamente que es exento. Así que el Banco Cooperativo, en el caso de las cooperativas, estaría exento de la tributación por servicios designados. No es así las cooperativas de ahorro y crédito. De hecho, el reglamento establece el ejemplo específico de las cooperativas. Fíjense la lógica. Una cooperativa de ahorro y crédito no es creada por la Asamblea Legislativa. La cooperativa de ahorro y crédito nace de la comunidad y se incorpora a través del Departamento de Estado como una institución sin fines de lucro. Estas cooperativas, algunas de ellas tienen más de 60 años y luego piden, obviamente a partir del 2002, convertirse en cooperativa bajo la ley 255. Y la ley 255 sí tiene la exención. Sin embargo, no es así cuando la cooperativa se crea. Quiere decir que la cooperativa quiere la exención a través de la ley 255 una vez se convierte en cooperativa, pero no en su inicio, ¿verdad? En su inicio porque no se crea la cooperativa de ahorro y crédito de X pueblo de la Asamblea Legislativa. Así que en ese sentido, las cooperativas tendrían que estar pagando IBU sobre los servicios profesionales. Para más información nos puede seguir en Yabona Casa en Facebook. Presentado por Human Mutual Club. Propósito común. Compromiso total. Vivimos y nos reinventamos para ofrecerle lo mejor. Somos personas ayudando a personas. Las tasas de interés más favorables. Únete y disfruta de nuestra experiencia financiera. Porque todos somos dueños. Vega Coop, de tu lado siempre. En Banco Op apoyamos el presente y el futuro del movimiento cooperativo puertorriqueño de nuestro país. Somos tu enlace financiero cooperativo. Saludos amigos, bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. En Muévete continuamos prestando atención a toda la familia puertorriqueña y particularmente a la familia cooperativista. Nos acompaña en esta ocasión una amiga de Muévete y de todos los cooperativistas. La doctora Concepción Quiñones de Longo, que es director médico de Voces. Bienvenida nuevamente. Encantada de estar nuevamente con ustedes. Usted es parte de nuestro programa. De la familia. De la familia. Encantada. Nos alegra muchísimo que disponga de tiempo y voluntariado al servicio de toda la familia en Puerto Rico. No hay muchos profesionales, hay muchos profesionales dispuestos a trabajar y están trabajando. Debo corregir, pero necesitamos más. Y usted ha sido consistente en su voluntariado y en sus luchas por una mejor salud de la familia puertorriqueña y sobre todo el área de la prevención. Es correcto. Para mí esto es una misión, pero más que una misión, es un placer poder estar al servicio de mi pueblo. Y lo he hecho por muchos años y espero poder continuar haciéndolo. Claro que sí. Hay un tema que nos hemos tocado en este programa que tiene actualidad y que tiene unas implicaciones tremendas. Y es sobre el papiroma humano. Y yo quisiera que nos hablara en qué consiste y qué debemos conocer respecto a este tema. Pues el virus del papiroma humano es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en el mundo entero. Ocho de cada diez personas activas sexualmente en algún momento de su vida estarán infectadas con el virus del papiroma humano. La importancia de conocer esta enfermedad es que esta enfermedad puede llevar a cáncer de cervix en la mujer y a otros cánceres tanto en mujer como en el hombre. El cáncer de útero, de vagina, cáncer de ano en hombres y mujeres, cáncer orofaringeo que hoy día se ve con más frecuencia. Así es que si nosotros conocemos sobre esta enfermedad podemos tomar medidas para prevenirla y así evitar tener cáncer más tarde en nuestra vida. Este virus se transmite de persona a persona a persona a persona a pesar de que se usen preservativos puede transmitirse de una persona a otra porque se transmite por contacto de piel o de mucosa de una persona a otra aunque no haya una relación sexual completa. El cáncer no lo van a desarrollar de inmediato porque la infección original en muchos casos es asintomática y la persona ni sabe que está infectada. Otras personas tienen inicialmente lo que se llaman verrugas genitales que entonces sí las pueden ver y cuando van al médico y se identifican y reciben tratamiento pues saben que han tenido esta infección. Otra forma de detectarlo es con los exámenes preventivos regulares que se hacen tanto hombres como mujeres pero especialmente las mujeres mayores de 21 años un examen ginecológico con prueba de Papa Nicolau o la prueba del virus del BPH. Es importante porque hay más de 100 cepa de este virus, muchas de ellas son benignas y se curan solas y no te van a causar problemas pero hay unas cepas especialmente mencionamos las 16 y las 18 que son las que causan más del 70% de los cánceres de cervix en las mujeres. Y esto se ven mayormente en mujeres jóvenes entre los 18, 21 años y los 35 años. ¿Cómo en este momento estamos en Puerto Rico respecto a, no sé si la palabra correcta es la incidencia? Correcto, sí. Se hicieron unos estudios precisamente en el recinto de ciencias médicas y se encontró que en una clínica de mujeres de esta edad, alrededor de 21 hasta los 40, 45 años, el 49% de las mujeres dieron positivo para el virus del BPH. Debo mencionar que esta es la prevalencia, o sea que hay muchas mujeres que están infectadas con este virus y no lo saben. No lo saben. Recuerde que cuando usted tiene relación sexual con una persona infectada se pasa de una persona a otra y esa persona al tener relaciones con otras personas puede continuar la cadena de contagios y no saberlo porque muchas de las infecciones son asintomáticas. Y es 10 años después cuando la persona empieza a notar los cambios anormales en la célula, del cervix, del ano, en la orofaringe, que entonces se descubre que tenía una cepa oncogénica. Pero podemos prevenir eso, evitarlo si se hacen los exámenes periódicos para detectar la presencia del virus. Pero la forma más importante de prevenir esta enfermedad, el cáncer por el virus del BPH, es la vacunación. Desde el 2006 existe primero una vacuna, ya hoy día hay tres vacunas distintas. La primera tenía dos cepas, seis y el once, la segunda tenía cuatro cepas, seis, once, dieciséis y dieciocho, que prevenían hasta el 90% de los cánceres porque sabemos que esas cepas son las que más causan cáncer. Hoy día, este año pasado, ha salido una vacuna nueva que cubre nueve cepas distintas. ¿Quiénes se deben vacunar? Eso es importantísimo. La vacuna está recomendada para personas desde los nueve años hasta los 26 años, hombres y mujeres, porque los dos padecen la infección y la transmiten. Pero es importante escoger una edad idónea para vacunar la población. Las autoridades, después de estudiar este asunto, han determinado que el momento idóneo para vacunar es entre 11 y 12 años antes que el adolescente empiece su actividad sexual. Naturalmente, la inmunidad va a ser mejor contra cualquier tipo de virus si tú te vacunas antes de empezar la actividad sexual. Pero no importa si ya has estado activo sexualmente y estás entre esta edad de los nueve y los 26 años, te debes vacunar. Para que la vacunación sea completa, deben recibirse tres dosis. Se pone la primera en una fecha, al mes o dos meses se pone la segunda y a los seis meses la tercera. En Puerto Rico, hemos logrado a través de esta campaña que se aumente el índice de vacunación en la primera dosis a 69%, que debía ser 80. En la segunda dosis a un 60%, volvemos de nuevo, debe ser 80. Y en la tercera dosis, pues a 49, 50%. O sea, que como podrán ver, todavía necesitamos continuar vacunando a nuestra población para alcanzar ese nivel de 80%. La vacuna es segura. La vacuna no causa la enfermedad. Es cierto que protege solo contra las cepas que están en la vacuna. Pero las cepas que están en la vacuna son aquellas cepas que verdaderamente están asociadas a los cánceres. Hoy día, con el aumento de las relaciones orales, hemos visto un aumento en cáncer de orofaringe y especialmente en hombres. No sé si recordarán, hace unos pocos años, que Michael Douglas, un actor muy conocido, aceptó públicamente que su cáncer de garganta estaba asociada al virus del BPH y él lo estaba haciendo público para convencer a la gente cuán importante era conocer si uno está infectado y que la gente joven se vacune. La vacuna, como dije, es segura, no causa la enfermedad, protege contra las cepas que son oncogénicas o que van a causar cáncer, está cubierta por los planes médicos. Todos los planes médicos vienen obligados por la ley de Obamacare a cubrir el costo de la vacuna. Está disponible. Entonces, es verdad que en Puerto Rico solo muy pocos pediatras vacunan, pero hay un sinnúmero de centros de vacunación que usted puede llamar a su plan médico y preguntar en qué centro de vacunación o qué médicos proveen la vacuna a los asegurados de ese plan médico. O puede llamar al Departamento de Salud o puede llamar a voces 787-789-4008 o vocespr.org y allí nosotros le podemos proveer información de los centros de vacunación para ver cuál está más cerca de usted. Pero es importante que los padres entiendan que tienen que vacunar a sus hijos. Hay personas que temen que esto pueda promover la actividad sexual temprana. No es correcto. Los estudios hechos mayormente en Australia demuestran que el comportamiento sexual de los jóvenes adolescentes no cambia. Es el mismo estén vacunados o no estén vacunados. O sea, no es que le estamos dando permiso para tener relaciones sexuales tempranas. Eso es otra parte de la conducta del adolescente totalmente. Pero los estudios demuestran que podríamos en 10, 15, 20 años disminuir grandemente la incidencia y la prevalencia del cáncer de cervix en la mujer, que hoy día es uno de los tres o cuatro cánceres más importantes en la mujer en Puerto Rico. Se diagnostican alrededor de 200 casos de cáncer de cervix anualmente. Y aunque hoy día, si se descubre tempranamente, porque la mujer va regularmente a hacerse las pruebas, todavía hay personas que mueren. Por ejemplo, nosotros tenemos una joven puertorriqueña de 32 años, que muchas personas deben haber oído hablar de ella, Raiza Vélez Plumey, una joven madre de 32 años que no se vacunó porque cuando ella era adolescente la vacuna no estaba disponible y murió de cáncer de cervix a los 32 años, dejando tres niños huérfanos. Y ella, antes de morir, hizo un programa haciendo hincapié a la mujer puertorriqueña que aprendiera a protegerse. Muchas personas vieron este video en los medios y ha impactado a muchas personas. Y lo que nosotros queremos es que las mujeres, pero también los hombres, estén conscientes de que esta enfermedad del virus del papiloma humano puede llevar a muerte por cáncer de cervix, de ano, de pene o de orofaringe. Hay uno, la juventud, quizás lejos de lo que muchas veces se comenta y se le estereotipa, están receptivos, los jóvenes son receptivos. En ocasiones no hablamos el mismo idioma que ellos. Y eso a veces interfiere, es una barrera en la comunicación. Bueno, hemos hablado de la importancia a los padres para los niños, en atención con sus pediatras. Los jóvenes, hay jóvenes menores de edad y hay jóvenes mayores de edad que trazan su propio destino y su propio futuro. ¿Qué mensaje le debemos llevar a esos jóvenes? Bueno, precisamente, que los jóvenes tienen la capacidad desde temprano, 11, 12. Se dice que después de los 8 años ya el niño va adquiriendo una conducta donde puede verdaderamente tomar cierto tipo de decisiones y desde los 14 años en adelante tomar unas decisiones verdaderamente informadas. O sea, que ellos deben tomar control de su vida, de su salud. No hay nada más importante para una persona que estar saludable. No valoramos la salud hasta que no la perdemos. Y es una cosa que no se compra con dinero. Y es la salud, es cada persona responsable de su salud. Así es que esos jóvenes que están tan pendientes de las redes, de la internet, donde hay tanta información valiosa, que deben tener cuidado de adquirir la información adecuada. Pero infórmese, aprenda sobre la vacuna, llévele la información a sus padres y pídale a sus padres, a su médico, que les vacunen, que les protejan. Y es ahora 11, 12 años o hasta los 26, porque usted puede vacunarse hasta los 26 años si no se vacunó antes. Otra cosa que debo señalar es que si tú tuviste dos dosis, te falta una. Vete, póntela aunque haya pasado tiempo. Pero toma control de tu vida y vacuna. Doctora, gracias por acompañarnos, gracias por esa información tan valiosa y por dedicar servicio, tiempo de calidad a toda nuestra familia. Encantada. Y el saludo a los amigos de Voces. Así lo haré, llegar a ellos. A ustedes amigos nos estaremos dando cita en la próxima edición de Muévete, el programa del cooperativismo. Hasta luego. 915-0030 787-915-0030 915-0030 915-0030 915-0030 915-0030 915-0030 915-0030 Tu solución hipotecaria VEGA COO De tu lado, siempre. Buenas noches, bienvenidos a su cápsula de Seguro Social. Hoy vamos a hablar de, ¿dónde están mis ingresos? Sí, sus ingresos. Los ingresos por los cuales usted aporta a Seguro Social. Usted trabaja en una empresa, usted es empleado. Pues es importante conocer y saber que es un requisito de ley que su patrono le tiene que proveer a usted todos los años un comprobante de retención, la W-2. Esa hojita rosa o blanca que se utiliza para la planilla, conserve copia, porque con eso podemos corregir cualquier error en su récord de Seguro Social. Si usted no recibe ese comprobante, pues tiene que comunicarse con el Departamento del Trabajo de Puerto Rico o con rentas internas federal sobre ese asunto. Las personas que trabajan por su cuenta, rinden servicios profesionales u operan negocio propio, tienen que pagar el Seguro Social radicando la planilla federal de a 1040 PR con rentas internas federal. Pues mire, usted está pagando el Seguro Social, usted es empleado, se lo están descontando, usted trabaja por su cuenta, lo está pagando por ley. Pues usted los chavos se los ganó y quizá los gastó. Los gastó y no los vio. Pero es importante que esos dineros por los que usted aportó Seguro Social, esté en su récord del Seguro Social. Y usted no puede dejar eso así para después. Olvídese que usted es jovencito porque usted no sabe cuándo pudiera necesitar del Seguro Social. Y esos ingresos, mientras más ingresos estén en el récord, más beneficios va a cobrar usted, sus dependientes o sobrevivientes, en caso de usted llegar a edad de retiro, en caso de usted incapacitarse o usted fallecer para los sobrevivientes cualificar a beneficios. ¿Y cómo lo puede hacer? Bueno, lo primero es que el Seguro Social reanudó desde el año pasado el envío de los estados de cuenta por correo. Y ese estado de cuenta que desglosa lo que usted ganó cada año y le da un estimado de los beneficios futuros posibles del Seguro Social, es importante que usted lo analice y lo reciba. ¿Cómo lo analice cuando lo reciba y sepa que todo esté bien, que no falta nada? La reanudación del envío de estos estados de cuenta va a ser cada cinco años. O sea, si usted cumplió 25 años, va a ser desde los 25 a los 30, cosa a ser que los 30 años, 35, 40, 45, 50, 55 y 60. Si ya cumplió los 60 años, se le va a enviar todos los años a usted para que usted lo revise y chequee que todo está bien y arregle cualquier cosa. Aparte de eso, tenemos una extraordinaria herramienta en nuestra página de internet en segurosocial.gov, que es la sección de My Social Security. Si usted tiene 18 años o más y trabaja o ha trabajado, debe abrir esta cuenta porque usted tiene diariamente, puede revisar su récord de ganancias. Y es más fácil, digamos, es más fácil para usted, por ejemplo, que usted descubra que hace dos o tres años trabajó en un lugar, no está los ingresos acreditados. Usted trata de conseguir evidencia con su patrono que en el caso de patronos o de usted empleado, tiene que ser copia del comprobante de retención. Es más fácil que usted lo consiga y nosotros corregir su récord a que ahora usted descubra que hace 15 o 20 años trabajó por varios años en un sitio donde usted entendía que le descontaban seguro social, donde el récord está en blanco por el error que sea, puede ser un error o la cuestión que sea, está en blanco su récord y usted no tiene forma de conseguir evidencia porque el patrón, no existe el patrón o no hay forma de conseguir el patrón porque la compañía se robó otras cosas. Monitorear su récord regularmente le garantizará que usted tenga eso. Ya después que usted gastó los chavos que se ganó, esos chavos, por ejemplo, lo que ganó el seguro social va a estar acreditado para el futuro usted cualificar a tal o cual beneficio de seguro social. En caso de que algún año no tenga ingresos, en un año que usted trabajó no aparezcan ingresos, sabe que puede conseguir el comprobante de retención y nosotros gustosamente le corregimos el récord, aunque la compañía haya cerrado operaciones, aunque el patrón por alguna razón no podamos localizarlo, aunque el dinero no haya llegado al seguro social, usted como empleado tiene que asegurarse que el patrón le dé la W2. Esa es su prueba, la conserva hasta que usted se asegure que sus ingresos están acreditados. Y en el caso de la planilla por cuenta propia, guarde copia de su planilla con evidencia de que se radicó a tiempo con renta interna federal y nosotros podemos corregir cualquier error. Y no espere a que le suje una incapacidad o llegue a la edad de retiro para usted por primera vez averiguar si tiene a los chavos ahí, porque resultaría que puede cobrar menos dinero del que usted hubiera cualificado o no cualifica beneficio porque no tiene nada ahí. Así que comuníquese con nosotros para más detalles al 1-800-772-1213, hacernos en internet en segurosocial.gov y les hablo Víctor Loríguez, su portavoz del Seguro Social y mantenga su récord al día. Vivimos y nos reinventamos para ofrecerle lo mejor. Somos personas ayudando a personas. Las tasas de interés más favorables. Únete y disfruta de nuestra experiencia financiera. Porque todos somos dueños. Vega Coop, de tu lado siempre. Gracias por compartir con nosotros en Muévete, el programa del cooperativismo. Produce Here and Now para Vega Coop.